Ramón Huertuero Macareno, papá de Juanito que aquí tenemos en el centro. Sax, alto, soprano, clarinete, violín. Juntó la primera orquesta que sonaba igual que las de Puebla, Crisco y Matamoros. Triunfó aquí en Chauca y en la Ciudad de México los mismos integrantes. Bueno pues, un aplauso para todos. Y no queremos, no queremos un minuto de silencio, sino un minuto de aplauso. ¡Un minuto de aplauso! ¡Corre el tiempo! ¡Aplaudan el confuente! ¡Súbenle a la guitarra de Juan, por favor! ¡Cuidado! ¡Échenle! ¡Échenle aplauso! ¡Un poquito más de la guitarra de Juanito! ¡A su micro de Juanito! ¡Micro Juanito! ¡Micro Juanito! ¡Con esto que dice! ¡A su micro de Juanito! ¡A su micro de Juanito! ¡A su micro de Juanito! ¡Ay! ¡Cinco! ¡Pagena! ¡Vámonos! Amor, canto esta canción, melodía de amor, quiero coirte por siempre, mucho sin tu amor, vida moriré, cuando te conocí, me enamoré de ti, y cuando te entregué mi amor, no sé lo que es sentir. Si tú me quieres más, yo seré feliz, si amor me quiero yo, si amor me quiero amor, siempre la ilusión, mi melodía de amor. Melodía de amor Voz nacida del alma, mucho por tu amor, canto esta canción, melodía de amor, quiero coirte por siempre, mucho sin tu amor, vida moriré, cuando te conocí, me enamoré de ti, Y cuando, cuando te entregué mi amor, no sé lo que es sentir, si tú me quieres más, yo seré feliz, si amor me quieres tú, si amor te quiero yo, por siempre la ilusión, Mi melodía de amor, mi melodía de amor, mi melodía de amor, mi melodía de amor, mi melodía de amor. No tengo una novia, no sé por qué, pero es que mi chico yo la quiero. Yo he su hijo amiga, pero es que ella usa mallas también. A mojeras de color de rosa, un sombrero grande, un sombrero de papel. Yo he su hijo amiga, pero es que ella usa mallas, un sombrero grande, 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 un sombrero grande. Yo he su hijo amiga, pero es que ella usa mallas, un sombrero grande, un sombrero grande, un sombrero grande, un sombrero grande, un sombrero grande. Yo he su hijo amiga, pero es que ella usa mallas también. A mojeras de color de rosa, un sombrero grande, 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 un sombrero grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!